¡Gracias! 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 ¡Bueno gokel! ¡Bet him una patata! ¡Dambusa! ¡Y de aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Se han articulado, que es el plato! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Spink sabio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien y pés! ¡Bien y pés! ¡Bien y pés! ¡Bien! ¡Bien y pés! ¡Bien! ¡Bien y pés! 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 ¡Bien y pés ¡Gracias! 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 ¡Serete fresco, vos movimento! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Faradera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Canada, mejor– ¡Gracias! ¡No va a ningún lado! ¡Suscríbete! 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 ¿No le tengo a ganache nero? ¿Pero qué lo tengo a botón? No, no, lo sé, pero no. No lo tengo, solo con los botón, aunque si se lleva a vento. Estos son de la la rega, estos son de la que para mí. No, 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 no. sin interrupción sin interrupción, si, por ejemplo, mientras es giovane, preso el stop y luego lo prendo subiendo, la cierta ciencia, la cierta ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia al menos a cosi me no lo ha detto por estar finisando la ciencia esta es la última partida, ¿cierto? ¿quién es? la última partida ¿por qué? tengo una fuori, y luego me parece que la primera cuatro no lo so, las primas cuatro van a hacer, no sé qué las últimas cuatro van a hacer, no sé qué las últimas cuatro van a hacer, las últimas cuatro van a hacer, las últimas cuatro van a hacer el calendario de este ordinario, esta es la penúltima muchas gracias no 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!